¿Cuál es la relación entre la parábola de las Diez Vírgenes de Apocalipsis 25 y el mensaje de la predicación del Evangelio de Apocalipsis 14? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta relación? Acompáñanos en nuestro repaso del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Nuestro tema del último video de la semana es para estudiar y meditar. Mateo 25, 5 al 7 Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esta semana hemos meditado en una sola frase del mensaje del primer ángel, el Evangelio Eterno. Y ese mensaje completo está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Pero nos hemos quedado con la Palabra Evangelio Eterno. Poco a poco iremos estudiando en estas lecciones más aspectos importantes de estos mensajes. Aquí está la parábola de las vírgenes. ¿Por qué hay una relación entre esta parábola y el mensaje de los tres ángeles? Número uno, esperan la venida del esposo. Estas vírgenes están esperando que el esposo venga. El esposo es Cristo. Y aunque hay varias interpretaciones, una de ellas es la segunda venida de Cristo. Entonces, estas vírgenes, como tienen lámparas, aceite y luz, le iluminan el camino para que el esposo pueda venir. Una obra muy parecida a lo que hizo Juan el Bautista para el ingreso de Cristo al ministerio público en este mundo. Dos, anunciar la venida. Ellas tienen que estar preparadas para anunciar esta venida. Pero se duermen absolutamente todas. Como todas se duermen, tiene que ocurrir algo que las despierte, llamado el gran clamor. Tiene que ser alguna reacción que zarandee a las vírgenes, el ruido de la venida del esposo, algo tiene que suceder para que ellas se levanten a predicar. Pero ellas son las encargadas de anunciar la venida del esposo, o sea, la segunda venida de Cristo. Punto tres, es la iglesia que predica la segunda venida. Eso es lo que significan las diez vírgenes. Representan solo aquellos que están involucrados e inmersos en la predicación del evangelio. ¿Cuál evangelio? La segunda venida de Cristo. Ahora, noten lo siguiente. En Apocalipsis 14, ya como lo vimos en el tema anterior, el mensaje de los tres ángeles madura a tierra para la segunda venida. ¿Se acuerdan? Mete tu voz y ciega. Mete tu voz y vendimia. Tienen que estar relacionados Apocalipsis 14 con Mateo 25. El problema aquí es que la mayoría, o todos los que están involucrados en esta predicación, se durmieron. Pues, mis amigos, es tiempo de despertar. Es el tiempo de despertarnos. ¿Qué lecciones aprendemos? Número uno, no dormirnos como las vírgenes. Velar, orar, estar vigilantes. La información que hay en toda la Biblia y en el libro de Apocalipsis tiene que ser comparada con todos los acontecimientos que están ocurriendo hoy en el mundo. Eso es velar y prepararse. No dormirse porque el diablo anda buscando a quien devorar. Número dos, aprontar aceite, como decía mi abuela. Es una experiencia espiritual profunda en Cristo a través del Espíritu Santo para que tengamos luz. El tiempo de hacer vigilias, de orar, de ir a la iglesia y de predicar esa hora, porque cuando empiece toda la persecución no habrá tiempo para eso. Serán tiempos difíciles o lo haremos en dificultad. Pero el tiempo de prepararnos con el aceite es hoy. Estudie la palabra en su casa. Vaya a las reuniones de la iglesia. Asista temprano. Involúcrese en algo de la iglesia. Y si alguien le dijo, usted no puede participar aquí porque no es bautizado, diga, qué pena, yo quiero participar. Quiero participar, estoy aquí para participar. No se deje sacar a un lado. Involucrémonos en esta predicación. Y tres, hay que levantarnos y predicar. El mensaje de los tres ángeles es nuestra identidad, de la iglesia adventista del séptimo día. Es una verdad para el presente. Y todos los que querramos cumplir esta misión, seremos llenos del Espíritu Santo. Ven, únete, levántate y prediquemos el mensaje de la verdad. No olvide hoy ver nuestra píldora de los viernes. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu bendición y misericordia. Te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a entender estos mensajes, pero sobre todo a estar involucrados, muy activos en la predicación del mensaje del Evangelio que incluye los tres ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias.